Música Mucho tiempo te esperé, porque te amaba, pero eso no te acuerdas, sino al contrario. Con otro hombre tú te vas, que a mí me dejas, por todo ese dolor quiero mandarme. Con otro hombre tú te vas, que a mí me dejas, por todo ese dolor quiero mandarme. Música